Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de One Piece Romance Down. Seguro que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando, pero para mí me llegó hace poco como una noticia nueva o algo así y he dicho voy a comentarlo con los Nakamas a ver si alguno nos ha enterado la noticia, a ver a quién le interesa, a quién no. Entonces bueno, vamos a comentar un poco de qué se trata esto de One Piece Romance Down para quien no lo sepa. Romance Down va a ser un episodio especial que va a sacar One Piece con esto del 20 aniversario y todo eso, que ya sabéis que han hecho un montón de cambios, como por ejemplo cambios en la animación, que la hemos visto en anime hace muy poco con los cambios en Wano, que en anime está súper bien animado ahora, se ve genial y los cambios han sido más que notables y a mejor. Eso viene a partir también del 20 aniversario de One Piece. También tenemos que ha salido One Piece Stampede, la película. Bueno, ha salido o va a salir, no me acuerdo porque todavía no sé si ha salido ya, porque lo retrasaron, yo todavía no lo he visto y estoy esperando ver One Piece Stampede, pero eso también viene del 20 aniversario de One Piece y ya está este tipo de celebración, haciendo una peli, haciendo un episodio especial, con cambios en la animación que por fin se lo están currando un montón, la verdad. Quería hablar sobre eso y al final no hice un vídeo. Luego también tenemos que han sacado otro videojuego nuevo, o que va a salir otro videojuego nuevo, que es One Piece Pirate Warriors 4, o Pirate Warriors como queráis decirlo, la verdad es que ya sabéis que mi inglés no es el mejor del mundo, pero ya sabéis, ese juego también tiene que salir de One Piece anunciado. Y nada, la última sorpresa que nos trae One Piece con nuestro 20 aniversario, es que va a salir un episodio especial llamado Romance Down. Seguro que algunos ya saben lo que estoy hablando, otros seguro que no. Yo personalmente tenía una vaga idea antes de hacer este vídeo, pero ahora ya sé lo que es y ya sé, es un tema del que nunca me he interesado mucho, por así decirlo, pero estoy seguro de que voy a ver este episodio especial, porque quieras o no es One Piece, a lo mejor hay gente que no quiere verlo, gente que no le interesa porque no tiene que ver con la trama principal, pero yo por ejemplo ahora mismo siento curiosidad con el tráiler y voy a querer verlo. Pues bien, Romance Down era una especie de one shot, por así decirlo, no sé cómo se suele decir, con los mangas que salen antes, bueno, mangas que salen antes no, es como que Oda, primero tuvo una idea de One Piece, antes de que se llamara One Piece, y se llamaba Romance Down, y era como una beta de One Piece, como hacer One Piece pero con ideas vagas, y luego ya pues hizo One Piece, después de haber sacado ese Romance Down, con todos los cambios pertinentes, pero claro, al principio era un Romance Down, ese era One Piece, esa era la historia de Luffy, pero con otros cambios, como se imaginó al principio Oda, One Piece, por así decirlo, y bueno, la verdad es que yo no tengo mucha idea de esto, seguro que mucha gente o muchos en el canal estáis informados de cómo fue ese Romance Down, yo por ejemplo no, entonces yo voy a mostraros una serie de imágenes de ese tráiler de Romance Down, tengo como nueve imágenes para comentar, con cambios que hoy he visto, y puedo teorizar un poco de, ah pues esto que sea en la trama de Romance Down, ah pues esto no sé, y lo vamos a comentar un poquito. Como ya os he dicho, estaréis viendo en todas las imágenes, porque he hecho capturas, el 20 de octubre de 2019, o sea en 15 días desde hoy, se estrena el episodio especial Romance Down, así que nada, vamos a ir viendo las imágenes, comentando un poco las cosas, porque a mí, de verdad, yo vi el tráiler y me sorprendí muchísimo, dije, ¿esto qué es? O sea, dije, ¿esto no es One Piece? Y en cuanto vi dos imágenes dije, vale, no, esto no es One Piece, aún así ya os digo, no tiene que ver con la trama principal, pero yo por ejemplo ahora siento mucha curiosidad, si va a ser un episodio especial de 20-40 minutos, no lo sé la verdad, no se ha confirmado, espero que sea de 40 o de una hora de duración, eso estaría increíble, pues cuanto más mejor, porque así más hype tendremos, así que siento curiosidad, vamos con las imágenes, bueno, ya veis que ahí aparece lo de Romance Down, el título, no aparece el título como One Piece, es decir, es como si fuera otra serie, por así decirlo, pero está dentro de One Piece, incluso se escucha a Luffy anunciar el episodio y todo como si fuera cualquier episodio de One Piece, ahí veis la fecha que pone 20 de octubre, a las 9 y media, y bueno, aquí tenemos el cambio más, bueno, más importante no, pero de los más importantes y que a lo mejor no lo estáis viendo, os dejo unos segundos para que miréis a Luffy, le echéis un vistazo, a ver qué pensáis del tema, imagino que ya os habéis dado cuenta, yo me di cuenta cuando vi el rostro de Luffy que eran bastante diferentes, y dije, pero aquí qué pasa, y dije, vale, pues ya sé lo que pasa, y sí, las orejas son muy grandes, no, no, no es eso, no tiene la cicatriz, o sea, en este Romance Down Luffy no tiene la cicatriz en el ojo izquierdo, bajo el ojo izquierdo, mejor dicho, que se hizo para impresionar a la banda de Sanks y todo eso cuando era niño, entonces aquí vemos un Luffy más adulto, por así decirlo, de 17 años, eso tampoco sería adulto, pero bueno, el Luffy de cuando salió One Piece y todo eso, cuando comenzó la historia con 17 años para salir al mar, pues más o menos este sería ese Luffy, 17 años, y como podéis ver es interesante porque no tiene la cicatriz, la verdad es que sorprende bastante, o sea, es un cambio importante, quieras o no, la cicatriz de Luffy solo es un detalle, pero dice mucho en su rostro, aquí se ve un rostro completamente diferente solamente por eso, también porque la animación es mejor y no se ve como el rostro de Luffy del principio de la serie One Piece, pero vamos con la siguiente imagen porque aquí tenemos al payaso multicolor, no sé cómo se llama, vemos un hombre que bien podría ser un payaso, con varios colores en su pelo, en sus ropas y todo eso, como colores de arcoiris, no hay que ser muy listo para ver que este tío va a ser malo, o va a ser el villano de Romance Down, o va a ser el villano que pensó Oda, es que yo tampoco sé, confirmado, si esto es Romance Down de todas las ideas que tuvo Oda y nunca ha enseñado, o es lo que la gente ya sabe, o sea, hay gente que ha leído ya Romance Down y sabe de qué va y todo eso, por eso digo que a lo mejor vosotros lo sabéis, yo no, hay gente que ya sabe de qué iba a Romance Down y tendrá todos los detalles, yo estoy teorizando porque no lo sé, entonces no sé si Oda dio todos los detalles, o aquí se van a mostrar cosas que nunca ha enseñado, es decir, Oda a lo mejor tenía mil ideas para One Piece que al final cambió, y nunca ha enseñado, nunca han sido públicas, pero a lo mejor aquí las hace públicas y enseña todo lo que él quería hacer, entonces no sé si vosotros conoceréis a este personaje o no, se ve que viste con colores de arcoiris, su temática por así decirlo, como One Piece todos tienen temática, pues imagino que este sea el payaso con colores por así decirlo, tipo Vag el payaso, Zazaclown y todo eso, no hay que ser muy listo para saber que es malo, porque su rostro es feísimo, tiene mala cara, la verdad tiene cara de ser bastante cabroncete, y tiene una cicatriz desde ojo izquierdo hasta el final de la boca abajo, o sea, el aspecto es feísimo, o sea, es un villano sí o sí, no hay que ser muy listo. ¿Qué decir de él? Pues como villano, como el primer villano de una serie, pues puede colar, claro, no tiene que ser el más fuerte del mundo, así que como primer villano puede estar bien, a ver cómo es el personaje. Y bueno, aquí tenemos otra imagen muy interesante, porque esto ya es hablar casi de un Mugiwara, podremos decir, esta es la chica que al principio de la serie, de Romans Down, por así decirlo, acompaña a Luffy, y podemos ver que la ropa es como la de Nami, el pelo por arriba se ve como el de Nami, y lo único que cambia es el color, que se parece más al color de Vivi, aunque el color de pelo de Vivi es un poco más claro, no sé, se ve que se parece muchísimo a Nami, luego la veis en otra imagen con los ojos abiertos, y no es tanto, no se parece tanto con los ojos abiertos, pero sí que tiene una ira Nami, a lo mejor este es el primer boceto de Nami, como personaje, que iba a ser un personaje así, con el pelo azul, y si no recuerdo mal, lo leí por ahí una curiosidad, de que Oda al principio quería que Nami, Nami de verdad de One Piece, tuviese un arma principal que iba a ser un hacha, o sea, vosotros os imagináis a Nami con un hacha, sería bastante raro, y bueno, esto sería esta chica, que no sé cómo llamarla, pero la Nami falsa, por ejemplo, la Nami de Walmart, y aquí estaría esta Nami rara, cruzando los dedos, no sé sus gustos, no sé si también le gustará el dinero, pero se parece bastante a Nami, luego tenemos aquí otra imagen muy muy importante, de las que más me impactó, se ve claramente que es Monkey de Garp, pero es que es la fusión de Monkey de Garp y Sanks, o sea, lleva el sombrero de Sanks, tiene un cofrecito, con la Gomu Gomu, como tenía Sanks, y la ropa también es de Sanks, o sea, ese tipo de camiseta, bueno, esa camiseta no sé si justo solo la lleva Sanks, es de su marca privada, pero el cinto de ese gigante ahí en la cintura, y ese tipo de pantalón, no sé, me recuerda más a un pirata, que a un marine, y claro, está claro que Monkey de Garp, aquí no va a ser un marine, por lo que se ve es un pirata, o sea, y el sombrero de paja, que luego Luffy lleva, podría ser este que está llevando Garp, o sea, esto es un cambio en One Piece increíble, eso mola un montón, porque a mí me recuerda un poco, como la serie de vídeos que hacía yo, de que hubiera pasado así, pues mola un montón, es como, venga, esto es One Piece igual, pero vamos a cambiar un poco todo, no sé qué, cambios súper importantes, o sea, está muy guay, o sea, es muy interesante, a mí al menos me lo parece, y aquí tenemos a Garp, con la Gomu Gomu no Mi, o sea, increíble, y con la apariencia de Sanks, un poco, yo diría. El pelo azul parece que está, Luffy está mirando por la ventana de un camarote, y que están encerrados en un barco, imagino que están encerrados en el barco del Karako Iris ese, y nada, ahí andan encerrados, esto imagino que tiene que ver con la trama, ese episodio especial de Romance Down. Siguiente imagen, vemos como Garp le da la Gomu Gomu a un Luffy bastante pequeño, ese Luffy además también es raro, o sea, ese Luffy no se parece al Luffy de One Piece, el aspecto es bastante diferente, no solo por la cicatriz, más allá de eso el pelo lo veo diferente, vemos que atrás de Luffy hay un montón de tesoros, que imagino que sean de Garp, imagino que en esta historia, Luffy también quiere ser pirata, y Garp, por así decirlo, es como un dios de los piratas, y seguro que Garp era el más fuerte, miradle, está tochísimo, se ve que impone, que llegue al pueblo Villafusa o al que sea, y se ve que es fuerte, no sé, se ve que tiene un montón de tesoros, ha conseguido una Kumu no Mi como la Gomu Gomu, y parece que se la da a su nieto, si es que es su nieto en esta serie. Siguiente imagen, vemos al Karako Iris, aquí se le ve mejor la verdad, le faltan dientes también, o sea, más cosas feas para él, y vemos que está utilizando la especie de poderes con su mano cierta, se ve que la mano izquierda brilla ahí, de ese color morado, así que podemos confirmar, casi, imagino, que este señor Karako Iris, o como se llame, pues tiene poderes de Kumu no Mi, de cual no lo sé, pero ahora os voy a mostrar otra imagen, en la que se ve que, que Luffy sufre un golpe, imagino que de este tío, y puede tener que ver con su habilidad. Esta es, esta es la siguiente imagen, y ahí aparece Luffy como atravesado, o bueno, golpeado, en el trailer se ve que le golpea, no que le atraviese, aunque ahí la camiseta se ve como destrozada, como si le hubiera atravesado, pero bueno, Luffy es golpeado, por una especie de onda expansiva, o algo así, energía lanzada, energía liberada, y no sé, imagino que tiene que ver con el poder del payaso este, pero bueno, hasta que no veamos el episodio, ya os digo, yo no puedo saberlo, porque no he leído Romance Dawn, quien lo haya leído o visto, pues lo sabrá, pero yo no puedo saberlo Nakamas, solo estoy teorizando y diciendo tonterías. Y la última imagen, pues esta ya, simplemente para promocionarlo, Romance Dawn, 20 de octubre, Nakamas, es un episodio especial, yo creo que va a ser bastante interesante, ver como One Piece cambia toda la historia, pues un carpe es el abuelo, pero es que es pirata, el marine en realidad puede ser otro, que también puede ser pariente de él, me ha dejado que es dragón, yo que sé, pueden pasar mil cosas, no hay Nami, hay Nami falsa, el primer enemigo es un payaso como Baggy, pero es un payaso muy raro de multicolor, no sé, es muy raro Nakamas. Y nada, esta es la información que tenemos hasta ahora, a mí me ha parecido muy interesante el vídeo, y nada, si os ha gustado, dejar un buen like y suscribiros, y también quería deciros, si os gusta este tipo de contenido, hablando de Romance Dawn, de trailer, de cosas nuevas, de One Piece, noticias, pues nada, dejar un buen like, y dejar un like sobre todo, si crees que haga yo una review, del episodio oficial cuando ya haya salido, es decir, dejar un apoyo, y dejarlo en comentarios, o un like, lo que queráis, para hacerme saber que queréis que hable más del tema, y queréis que comente Romance Dawn, el episodio especial de verdad, el 20 de octubre, o cuando yo lo haya visto. Así que nada Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya parecido interesante, y un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!